Este es mi pecado, ¿cuál es el tuyo? Mi pecado eres tú. Mi destino ya estaba sellado contigo y el corazón te entregué y aunque el mundo intentó separar los caminos nunca olvidé. Tus caricias marcaron mi piel y tu voz, mi corazón. Y en tus brazos en cielo encontré y en tus ojos la fe. Eres tú, solo tú la razón por la que viviré. Fuiste tú, solo tú la mujer que yo siempre soñé. Mi pecado eres tú, siempre te amé. Oh, 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 oh Tus caricias marcaron mi piel, y tu voz mi corazón. En tus brazos el cielo encontré, y en tus ojos la fe. Eres tú, sólo tú, la razón por la que viviré. Fuiste tú, sólo tú, la mujer que yo siempre soñé. Mi pecado eres tú, siempre te amé. Siempre te amé. Eres tú, sólo tú, la razón por la que viviré. Fuiste tú, sólo tú, la mujer que yo siempre soñé. Mi pecado eres tú, mi pecado eres tú. Mi pecado eres tú, siempre te amé. 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 F detention. Una vez en Dios se lo creen, Fzonyes. FShe.